Música Si, encuentro palabras que decir Ahora que estás aquí Solo dejo a mis ojos que abren por mí No hay cielo que cumpla lo que siento por ti Ni palabras para decir Hola amigos de Estado Falcón, soy José Alfredo Y quiero invitarlos este sábado el 12 de noviembre Donde me estaré presentando una vez más En el portal, en el paso fino Con lo mejor de la música de todos los tiempos Los 60, 70, 80 y algo más Acompañado con el mejor sonido de la mixteca Extreme Bueno, nos vemos por allá Espero no falte el 12 de noviembre Gracias No lo dejes morir Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir No hay cielo No lo dejes morir No lo dejes morir No lo dejes morir Gracias.